¡Alazandra! ¿Cómo estás? ¡Alazandra, por favor ven por acá! ¡Qué guapa, qué belleza de mujer tiene Eugenio! ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo te sientes? Hay miles de personas congregadas aquí afuera del Arclight Theatre por tu esposo. Yo sé, yo sé. Es un hombre muy amado, muy admirado, muy respetado, muy querido, muy apapachado. Donde quiera que vamos, la gente se acerca siempre con mucho cariño, con mucho respeto a pedir fotos, a pedir autógrafos, a regalarle algo, a compartirle una historia. Y bueno, pues eso me llena de emoción. ¿Dónde mete tanto regalo? Hoy le regalamos una camisa que le firmaron todos los fans, el director, el cast... Imagínate, ¿a dónde vamos? Tuvimos que mandar construir una bodega nueva porque ya no cabemos, ya no cabíamos de entre tanta cosa que le regalan y que le llega y que pues entre tanta muestra de cariño, pues hay que construir nuevas bodegas. ¡Qué humilde! La humildad es lo que más nos impacta de Eugenio y su talento, obviamente. Quiero saber... A ver, dime. No, 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 creo que eso es lo que aprendió, lo que vio en su casa y lo que aprendió de su madre, obviamente. Quiero saber cuál va a ser tu reacción o cuál fue tu reacción al ver a tu marido en esos... en ese traje de baño amarillo. Es que no he visto la película y he visto fotos, pero no he visto la película, Eugenio no me ha dejado verla, se me hace que algo no quiere que yo vea. Entonces, ahorita, ya me voy corriendo para ver la película. ¿Ya se metió mi marido? ¿En serio no lo has visto? No, no se lo llevaron corriendo. Ya, me voy para allá, me voy para allá porque quiero ver, quiero, quiero ver. No, tienes que ver, echarle ojo porque... no hombre, le echa el ojo a muchas mujeres. Cuidadito. Está bien, pero llega a dormir conmigo todas las noches. Sí, eso es lo bueno. Gracias. Muchísimas gracias, bella. Chau. Chau.